¡Buenos días! ¡No me lo puedo creer! ¿Sabrá alguien a desayunar? Vamos a estrenar el jacuzzi que tenemos en la puerta de la habitación ¡Eh! 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 ¡Buenos días! Amanecemos en una cabañita de la Magic Natura Tenemos las 10 y 20 de la mañana Bueno, aquí nada más abrir la ventana Tenemos unas vistas muy bonitas como bien habéis podido ver Y aquí tenemos un pequeño jacuzzi que creo que lo vamos a usar ahora en la mañana Por aquí tenemos a papi dormido Que dice que ha estado toda la noche de pesadillas Se ha venido aquí a medianoche Porque, como bien podéis ver, aquí están estos dos niños Que invaden nuestro terreno, se apoderan de la cama y dormimos fatal Estaban anoche tan cansaditos que se quedaron dormidos con la ropa Bueno, aquí está Dylan con sus trenzas Que me acabo de dar cuenta que se le ha desbaratado una ¡Ay, mi bebé! Se le ha caído Se le ha perdido el achiquillo de esta trenza Y se le ha desecho Buenos días, chicos ¿No queréis despertar, no? Bueno, pues lo voy a dejar en entrar dormidito Y yo me voy a poner con el ordenador Que tengo una subida de vídeo Para el día de hoy Que, como ya sabéis Los que nos conocéis de hace muchos años Sabéis que nosotros no descansamos ni en vacaciones Ni sábados ni domingos Así que me voy a poner con el vídeo Y voy a esperar a ver si esta gente se va despertando Tenemos aquí al primer... Al primer despertador de la mañana Le tengo una sorpresita Le tengo una sorpresa Sí, sí ¿Qué, mami? Sí, sí Mami, mamá Ayer se rompió un muñequito que tenía Orbi dentro Y era el filo Y anoche, para que se calmara un poco Metimos en el vaso los Orbi Los dejaron en agua Y hoy han amanecido gigantes ¿Quieres verlo? A la de una, a la de dos y a la de tres ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Dilan! ¡Buenos días! ¿Qué es el amanecer con una trenza rara? Los filantes más joven Sí Sí, son grandes, ¿eh? Sí, en comparación con Octavos, son grandes ¿A qué sí, Yule? Sí No, lo hemos dicho Pero Indy tiene otra habitación independiente Con su amiga Chicos, ¿vamos a despertarla o qué? Sí ¡Vamos, corre! Vamos a tirarle los cojines Para que se despierten Vamos a despertarla ¡Dilan! Bueno, van descalzos Pero no pasa nada Porque son cuatro cabañitas más para allá Así que tenéis cuidadito Con lo que pisáis Vamos Puede que nos la encontremos despierta, ¿eh? No sabemos Lo que nos vamos a encontrar Vamos, Yule Está abriendo el día ¿Cómo van allá? Le ponemos el bikini ¿Tenéis ganas de piscina o no? Sí, tengo ganas ¿Quiere ir al mini club, tú? Sí ¿Y yo? Esta es la caballa de ella Yo abro, por favor No están No me lo puedo creer ¿Vuelve a Colonia? ¿Vuelve a Colonia? Sí Sí No me lo puedo creer Que no están aquí ¿Se habrán ido a desayunar? Pues seguramente Aquí no están Increíble, chicos Pero Indy y Lucía Han madrugado Así que bueno Vamos a vestirnos nosotros Y vamos a desayunar ¿Vale? Indy mi sacra Las tuyas están en la otra cabaña Esto de tener dos cabañas Como que nos lía un poco Pero bueno Vamos, chicos Vamos de caminito A vestirnos Que estamos en pijama Vamos a ponerle los bikinis E iremos al bufé Que no tengo ni idea de la hora que es Pero bueno, no hay problema Porque en caso de que el bufé esté cerrado Tenemos el enna Que está muy rico Porque también hay muchísima variedad De comida Buenos días, Dad ¿Qué pasa? Hola Ahora despierta ¿Qué te ha pasado esta noche? Has tenido pesadillas, ¿no? Muy bien Venga Que entre luz Y aire puro Vamos, chicos ¿Nos preparamos? ¿Nos vamos o qué? Las vacaciones que son muy malitas, ¿eh? Antes, papá Siempre se despertaba el primero y otro ¿Por qué ha sido el último? Es que tenemos mucho tute Madrugada Piscina Sol Comida Tú has estado aquí toda la noche Llega en mi cama Y he dormido en un pedacito de 30 centímetros Y para colmo Pesadillas Las pesadillas son de las pechas de comer que te estás dando Y estos niños que no paran Que lo quieren todo Que quiere ir ahora al mini club Luego por la noche quiere show Quiere amigos, ¿eh? Ya tengo una amiga ¿Sí? Y yo ya tenía otra Parece que se fue Claro, unas vienen, otras se van, ¿verdad? Pues dale un besito desde aquí por si estás viendo tu vídeo, ¿no? ¡Bien! Julen va hoy de estreno Que bueno, no os podéis imaginar lo que ha llorado Porque decía que no quería la camiseta esta Porque dice que es rosa Pero lo hemos convencido Le hemos dicho que no es rosa, que es naranja Pero que si lo fuera, que no pasaba nada Pero él tiene su idea muy clara y dice que no le gusta el rosa Ya está, y hay que respetarlo Y ahora sí Ahora sí Que tu mamá haya hablado con él, ¿a que sí? Hemos hecho un trato, ¿verdad? Y ahora me he puesto una mola ¡Claro! Bueno, la camiseta es naranja Y el pantalón le está un poco Que parece que le está enorme Pero queréis ver la talla A ver, no le está llorando Lo que pasa es que este modelo es así Pero mirad qué talla lleva, chicos ¡24 veces! ¡Con 4 años, chaval! Ay, la etiqueta está dolido Ven que te la quites Y mi Dilan Ven que te veamos, Dilan Te voy Dilan va estrenando el bañador también Y la camiseta se la compramos en Magic World Y bueno, le compramos esta Que va a juego con sus trenzas azules Por las manos, me ayudas tú Ahí Y ahora te vas metiendo Es que es muy chica de cabeza Y tiene las trenzas ¡Pues! A ver si me rompen las trenzas Vale, están ahí vivas Ven que guapos Ven, que te veas pantalones Pantalones de cenefa Le está pintado Y tiene la talla 5-6 años Es que esto marca como talla El tallaje pequeño Porque Dilan Tú tienes las 10 incluso de camiseta Y aquí pone 5-6 Mira qué guapo Bueno Yo os enseño mi conjunto Que es monísimo también Vamos como de naranja todo ¿No? Esto es un bikini Trae también la braguita Y el pantalón Y la blusa Compañera Está súper mono Porque te puedes ir al buffet a comer Luego te lo quitas Y lleva el bikini debajo Y como podéis apreciar Aquí está papi Con el bañador naranja también Así que hoy vamos todos Vamos a desayunar algo Con unos amigos Y a ver si ahora Nos encontramos con ella Porque se está tirando Las vacaciones A su aire Independiente Como ha venido con la amiga Pues normal Pero bueno A mí me gusta estar A la hora de las comidas Todos juntos Así que vamos a ver si la vemos Aunque ella Me ha dicho que ya ha desayunado ¡Uy! Yule Mira que Que te va a caer chiquillo Bueno me encanta hacer recorrido este Todas las mañanas Me encanta Hay plati allí Hay plati Pero bueno Lo que te toque Te tocó No vale llorar Venga No, no, no Aquí son dos euros Son dos euros Anda, dile pide papá Otro euro Corre Corre Dile que son dos euros Nos hemos desayunado Y los niños están dando guerra Pero guerra, guerra Que he tenido que ir a la recesión Cambiar monedas de euro Porque quieren ahora El peque plasti Plasti ¿Plasti quieres? A ver Ahora sale Y ahora dale Sigue, sigue Ahí Dale Ya va a caer Sigue Aquí está Aquí está Espera, espera, espera A ver A ver ¿Verdad, no? Es plasti ¿Plasti de qué color? Plasti de qué color? A ver A ver A ver ¿Cuánto te va a durar esta plasti? ¿Dos minutos? Sí ¿Seguro? Mira, vení, vení Mira Mira que suena más chula hay aquí ¿La sentamos aquí? Sí Venga, vamos A ver A ver Tengo unos niños muy consentidos Tengo que reconocerlos Bueno, también quiero decir Que en las vacaciones Le doy un poquito más de manta Dylan, por ejemplo Tiene una hucha ¿Verdad? Que ahora cuando llega el verano La abre Y tiene para todas las cositas Que él quiere ¿Verdad? Y cuando fuimos al hotel del Games Lo que me sobran de la feria Me lo van a echar en una hucha Porque... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una qué? Una maquinita De recreativo antiguo, ¿no? Es la misma que teníamos en el Games Le he prometido a él Que vamos a comprar una hucha Y vamos a ir echando Y cuando tengamos la cantidad necesaria Para comprar esa máquina Pues la podremos comprar Puede ser que a lo mejor para Reyes Si falta un poquito Podemos pedírselo a los Reyes ¿Y juguetes? ¿Y juguetes quieres tú? ¿No quieres ropa para los Reyes? No No, no, no Ni una zapatilla Para los Reyes Si Bueno, venga, abrirlas A ver ¡Coca! Oye Eso no hay platí ¡Ah! A la boca no, ¿eh? Eso es el light El light El light, sí No, el light no es Papi, yo quiero mi auro ¿Para qué? Voy a dar la platí Me ha gustado Chicos, a mí me gusta mucho la platí Yo voy a sacar una bola de platí Finalmente, chicos, no hemos ido a Lerna Teníamos aquí un baresito Una terracita Y hemos decidido De beber algo fresquito Y comernos unos donuts glass Bueno, estos niños quieren ir al mini club Que van a colorear, a dibujar, a conocer a más niños Al parque también Mi mamá y yo no lloro Y él no llora Él no llora Yo no hice una pupa Así que vamos a ver los horarios Y mientras nosotros nos vamos a la piscina con la tata, ¿vale? Bueno, pues por aquí están Que no hay apenas niños Porque es temprano Y van a hacer un marco de fotos, ¿no, chicos? Sí Que no se pone esto ¡Qué guay! Manualidades, hay manualidades, le gustan mucho a mi Dila, ¿eh? Tú vas a cuidar de Julen, ¿no? Que eres el hermano mayor, ¿no? Aquí papi cogiendo un par de toallitas Que es un dato súper importante que tenéis que tener en cuenta Si venís a visitar aquí el resort Magi Natura Que no traigáis toallas, chicos Que las toallas ocupan muchas maletas Y aquí, pues, está el servicio de toallas Y súper bien, ¿vale? No traigáis toallas Allá tenemos las 2 de la tarde Y ya vienen los siguientes pasitos que hay que dar aquí Bueno, literalmente hay que dar unos pasitos Mira qué caminito más chulo tenemos Para ir al bufet Pero antes de ir al bufet Tenemos que recoger a los peques Que a las 2 le dicen ¡Fuera de aquí! No, es que a las 2 cierran Cierran el primer tramo de la mañana Abren de las 3 a las 6 Y luego a las 7 La minidiscos Que hacen un espectáculo Justo delante del miniclub Hacen un espectáculo especializado para los niños Que deberíamos de traerlo hoy, ¿no? Hoy queremos ir al zoo Y luego, pues, lo llevaremos al espectáculo Porque al zoo queremos ir ya arreglado Bueno, y hablando del zoo Si cogeis el ultra todo incluido Podéis asistir al zoológico, ¿vale? ¡Qué recomendable! No tenéis ni que reservar ni nada Vais directamente allí Dais vuestros datos Y para adentro Y vamos a la bracería Hoy tenemos un día completo Tenemos una cita reservada también Una mesita reservada para comer la bracería Así que el día es súper completo Estamos aquí Que se llama Komodo Kids Club Y las peques tienen que estar Mira dónde están ¡Vámonos! No se quieren venir, ¿no? Por lo que veo Es una mucherita ¡Qué bien! Chicos, mientras que mi hermano está en el miniclub La Lucia y yo vamos a estrenar el jacuzzi Que tenemos en la puerta de la habitación La Lucia ya la ha entrenado porque Es una impaciente Y ahora pues voy yo Para adentro A ver La temperatura está a 35 grados Vamos a la burbujita, ¿no? Sí Toma ya Mira quién hay ahí ¡Muro! ¿Al agua? Sí Sí Esta está calentita Esta está calentita A Yule le gusta mucho el agua calentita Que sí Venga ¡Corre! ¡Mira atrás! ¡Corre, vamos! ¡Corre! Es súper pequeñito Aquí llega Aquí llega Súper pequeñito Una Dos ¡Venga! ¡Olé! ¿Ves cómo llega? ¡Venga, fíjate! ¡Escucha qué cara de felicidad! ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Roya! ¡Roma! Esta aquí con tu hermana Que te quiere más que nadie En medio de la familia Viene con tu novia ¡Con su novia! ¡Vamos! ¡Conmigo en... ¡Ay! ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? ¡Lata! ¿Y yo? ¿Y ella? ¡Lacia! ¿Y tú cómo me llamas de verdad? ¡Ladine! 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 Ya hemos comido chicos Nos vamos a tirar toda la mañana Los cuatro solitos Indie está Pero iría por ahí con Lucía Haciendo amigos Y bueno deciros que la comida Ha estado súper rica Hoy no he comido yo Secreto de cerdo Con salsa roquefort Y he de decir que ha sido La mejor comida De todos los días que llevo aquí ¡Ladine! Tenemos que decir Que le encantan los helados Todos los días Se come un helado diferente ¿Qué te has comido? Poquita cosa Porque como sabéis He tenido pesadillas Me estoy poniendo fino fino aquí ¿Sabes? Adiós la dieta Yo me he comido también Un filetito de secreto Y un poquito de fidebo ¡Se acabó! Os vamos a enseñar la variedad de heladitos que tenemos por aquí Para que veáis que hay muchísima variedad Tango y de nata El de foquito Una paureta de naranja Todo lo que ha sido otro de los favoritos Por aquí tenemos Cucuruchos De varios sabores Copa de chocolate y vainilla Y otra copa de caramelo ¿Sabes tú cómo me lo voy a llevar? Me lo llevo Os retamos a que pongáis en los comentarios Que helado de todos los que hemos enseñado os gusta más Mira que pinta que tiene este calamelo aquí A mí estoy pensando en coger otro Ay, yo voy a coger este Chicos, pues aquí ha sido nuestra rutina de mañana La verdad que ha sido una rutina tranquilita No hemos madrugado Los niños han dejado que estén los papis un poquito así Con su espacio relajadito Indy por otro lado La verdad que ha sido una rutina muy distinta A las que siempre he robado Viva el miniclub, chicos Viva el miniclub Y suscribiros ¡Ya es gratis! ¡Toma! Y ahora sí Nos vemos En el próximo ¡Vídeo! ¡BRAA! ¡Vamos a pijol, pijol, pijol! ¡A eso, a eso! ¡Mamá! ¡Una pluma! ¡Un pássaro! ¡Pasí! ¿Por qué estamos chalaos? Que estamos locos perdidos Estamos de vacaciones Estamos los dos aquí en una habitación solitas Vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Vamos a mamá! ¡Pi, pi, pi, pi!